María Valtorta Libro de Azarías Traducido del original italiano por Santiago Simón Horta Título original de la obra en italiano Sicriti di María Valtorta Libro di Azaria Advertencias previas Las consigno por considerarlas necesarias para precisar las razones que me han movido a prescindir de determinados aditamentos del libro original Este, como el resto de los que integran el conjunto de las obras de María Valtorta es un regalo del cielo sin otro fin que el bien espiritual de sus destinatarios La presente traducción no tiene ni debe de tener fin distinto Por tal motivo, he prescindido de las notas introductorias del escritor Pisani que hacen referencia a cuestiones relacionadas con los originales autógrafos, etc. De las anotaciones puestas al pie de las páginas por el padre Bertini tan solo he recogido aquellas que, a mi entender, aclaran determinados hechos y circunstancias pues, de transcribirlas todas el libro alcanzaría desmesuradas proporciones por lo extenso de las mismas que, si bien importantes miran únicamente a una subida erudición he prescindido a sí mismo de la transcripción de las diversas partes de las misas respectivas introyito, oración, epístola, gradual, etc. porque, aparte de su extensión, dicha transcripción resultaría inútil dado que esas partes no coinciden con las de las misas actuales pues, las aquí comentadas conforman con el misal de San Pío Quinto y las que ahora se celebran se acomodan a la liturgia establecida por el Papa Pablo VI Los comentarios a las misas dominicales a las que María Valtorta denomina misas angélicas abarcan un ciclo litúrgico completo que se inicia el 24 de febrero de 1946 con la misa de sexagésima y se cierra el 2 de febrero de 1947 con la de septuagésima Pues bien aunque oficialmente el ciclo litúrgico da comienzo el primer domingo de Adviento he creído conveniente no alterar el orden cronológico de los comentarios ya que no es óbice para que el lector pueda acomodar su lectura a la festividad correspondiente y hechas estas advertencias pongo en sus manos lector amigo la presente traducción del libro de Azarías que no dudo ha de recibir como lo que es una joya del cielo Dando gracias a Dios por todo ello cantemos juntos con Azarías y María Valtorta Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo El Traductor Introducción Publicada la autobiografía de María Valtorta salida a la luz la tercera edición de El Poema del Hombre Dios y su traducción parcial en japonés al tiempo que se hallan en preparación versiones a las principales lenguas europeas nos place ofrecer al público cada vez más numeroso vario e impresionado un nuevo e importante escrito salido de la pluma de la propia enferma Título María Valtorta puso a este libro un título y un subtítulo Mese Angelice Direcioni Más tales apelativos si bien dejan transcluir harto claramente el contenido y objeto de libros resultan por el contrario un tanto impropios Indudablemente Jesús Sumo y Eterno Sacerdote María Madre de Cristo y de la Iglesia los ángeles y los santos entremezclan la liturgia celeste con la terrestre celebrada por los sacerdotes a los que se asocian los siempre fieles que con ellos constituyen la Iglesia Universal o local que peregrina por el mundo camino de la Jerusalén eterna es más la antigua plegaria eucarística sirio-antioquena llamada de Santiago llega a asegurar que nosotros al tiempo de celebrarse el rito sagrado invocamos a los santos para que ellos ofrezcan con nosotros el sacrificio incruento con todo el título de Mese Angelice podría hacer pensar que los ángeles fuesen sacerdotes y celebrasen misa pensamiento este que se halla en contraposición con la sana teología y que por otra parte no concuerda con la doctrina expuesta en el presente volumen igualmente el subtítulo direccione a la vez que parece indicar que el libro contenga indicaciones teóricas o prácticas no deja en manera alguna traslucir cual pueda ser la naturaleza de tales advertencias y consejos y a que personas o clase de personas vayan dirigidos considerado todo de entre los diversos títulos sugeridos hemos elegido uno simplísimo él y de sabor bíblico libro de azarías título que se justifica por sí solo a la luz del siguiente apartado número 2 autor y escritor a fin de respetar la convicción constante de María de María Valtorta debemos distinguir entre el autor y el escritor autor de este libro sería en efecto según la enferma un ángel su ángel de la guarda azarías quien se lo habría dictado escritor o mejor dicho escritora es por el contrario María Valtorta que vertió fielmente sobre el papel cuanto el celestial mensajero le comunicó destinatario en cuanto que es un comentario teológico al misal festivo este libro va dirigido se puede decir a toda clase de personas y esto tanto más cuanto que dada la claridad cristiana con que se exponen hasta los puntos doctrinales más excelsos resulta verdaderamente accesible a todos doctos e indoctos grandes y pequeños y en cuanto que a su vez es un comentario espiritual contiene directrices consejos etc que se refieren a la escritura y a las personas que con ella se relacionaron de un modo especial así como a dos categorías de ellas bien definidas a la de los directores espirituales de los carismáticos y a la de los propios carismáticos esto es a la de aquellos que recibieron dones y encargos extraordinarios de Dios juicio crítico maría valtorta lo tenemos ya dicho presenta este su escrito como dictado por un ángel por asarías su ángel custodio que pensar de tal acerberación que no es posible sin dudar el que un ángel apareciendo o no en forma humana o similar dicte o manifieste de cualquier modo que sea su pensamiento la misma biblia tanto del antiguo como del nuevo testamento está llena de intervenciones angélicas así para enseñar como para dirigir y no se entiende el por qué fenómenos de esta naturaleza no se puedan o no se deban de modo absoluto verificar ya en la iglesia de hoy que es idéntica a la de todos los siglos precedentes de todos modos dadas la sublimidad originalidad exactitud y claridad de tantas enseñanzas y de tantos consejos contenidos en este libro si no lo dictó un ángel no hay duda de que un ángel iluminó a la escritora enferma llevando a cabo una de aquellas misiones que la teología católica atribuye de consuno a los ángeles siervos de Dios y anunciadores a los hombres de los misterios y de la voluntad del Altísimo concluyendo conclusión terminamos repitiendo cuanto siempre hemos afirmado y llegamos a escribir al final de la introducción a la tercera edición de El Poema del Hombre Dios nuestra misión nuestra misión se reduce a publicar críticamente los escritos valtorianos y no a pronunciarnos respecto de las varias explicaciones que se dan o hayan de darse del fenómeno el juicio canónico lo reservamos para la sola competente autoridad eclesiástica y el juicio estrictamente científico para los doctos en cada una de las ramas del saber nosotros curadores y editores nos atenemos a cuanto el Papa Pío XII en una audiencia especial que nos concedió al Padre Migliorini y a mí el 26 de febrero de 1948 con sabia prudente y plena autoridad nos sugirió publicar esta obra tal como está pues quien la lea ya entenderá Roma 2 de febrero de 1972 24 de febrero a las 11 de la mañana domingo de sexagésima me dice Azarías ven oigamos juntos la Santa Misa la liturgia de hoy si bien se refiere a todos lo hace propia y particularmente a vosotros instrumentos extraordinarios de Dios al tiempo que cantan los hombres en la tierra y los ángeles y los ángeles en el cielo consideremos las enseñanzas de la Santa Misa de hoy aplicándolas de un modo especial a vosotros oyes oyes oh Dios que ves como no confiamos en acción alguna nuestra concédenos propicio vernos defendidos de toda adversidad por la protección del doctor de las gentes he aquí pues la humildad una de las virtudes esenciales en los instrumentos extraordinarios expuestos más que ningún otro confundiendo la fuente con el cauce a caer al ver lo que son en el pecado de orgullo un río no debe gloriarse ni gozarse de su cauce sino de su fuente ¿no te parece? sin ella inexhausta andarse el río se secaría desapareciendo el cauce el río debe pues reconocer que es la fuente la merecedora de alabanza y de agradecimiento en el espíritu del justo y especialmente en el del instrumento extraordinario debe anidar siempre la convicción de que al ser Dios para el fuente el es en consecuencia cauce así pues lejos siempre de pronunciar la demoníaca frase yo soy que es la causa perene de todo mal dios por su por su virtud nada son y nada serían jamás es prudente y santa costumbre no confiar nunca en acción alguna vuestra las las acciones las acciones del hombre si tan solo se hicieran por su propia capacidad serían siempre limitadas e imperfectas en sumo grado el conocimiento de la ley de dios la gracia los sacramentos y sacramentales aumentan la capacidad del hombre para llevar a cabo acciones santas y justas los dones gratuitos de dios hacen si ciertamente que estas acciones alcancen a ser extraordinarias sobrepujando las facultades ordinarias del hombre y del creyente para conseguir poderes por encima de lo corriente mas el hombre no debe envanecerse de ello antes recibirlos con un alma humilde obediente y adorante no exigiéndolos ni echándolos a perder con el deseo de aumentar su magnitud en los harapos que ofrece el padre de la mentira y de la soberbia el cual los presenta con arte sutil y sonrisa tentadora oh nunca jamás coloque el instrumento extraordinario sobre el metal precioso que dios le proporcionó viles y pobres guiñapos para hacerlo aparecer mas grandioso os podéis imaginar un diamante diminuto pero de luz purísima recubierto de capas de simple cristal parecerá y será mas abultado pero el cristal verdoso colocado en capas superpuestas sobre la perla hará que disminuya la luz haciendo que aparezca esta como la de un cristal cualquiera es necesaria la sinceridad ser lo que se es y nada más tú alma que me has sido confiada sabes muy bien cuantas veces seduce el tentador proponiendo hacer comedias revestirse de oropeles para provocar la admiración y aparentar aún más todavía este es el gran peligro solo quien sabe resistir y ser lo que dios le hizo y nada más conserva el don y continúa siendo instrumento con que temblor te he visto tentada muchas veces y con que alabanzas de gloria he bendecido al señor y dado gracias a la corte celestial por haberte ayudado a resistir cuantas veces te vi salir de la prueba agotada y doliente si bien más madura y vencedora el ángel del señor es como un jardinero que cuida de una planta preciosa desde que ésta nace hasta quemadura siempre vigilante y temblando por los vientos los cielos las tempestades los parásitos y roedores su completa paz angélica la llega a reencontrar el ángel cuando retorna al cielo tras haber recolectado el fruto de la planta arrancándola de la tierra yendo acompañado del alma que logró llegar salva hasta el final entonces con una explosión de júbilo va al encuentro de sus hermanos para decirles mi alma se ha salvado ya está en la paz con nosotros gloria 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 al señor así pues reconocimiento humilde e ininterrumpido de vuestra nada y súplica constante a los bienaventurados ciudadanos del cielo en demanda de su auxilio lo mismo que la comunión de los santos invocada como ayuda por los militantes y en especial por aquellos que debido a su particular condición se encuentran es cierto más expuestos al sol eterno pero al mismo tiempo más expuestos también a las tempestades que desencadenan Satanás y el mundo las tempestades descargan sobre la cumbre solitarias la segunda enseñanza de la liturgia de hoy especialmente dirigida a vosotros instrumentos extraordinarios aparece comprendida en las palabras de Pablo doctor de las gentes el cual arrebatado hasta el tercer cielo oyó palabras arcanas que no le es lícito al hombre pronunciar vosotros no habéis sido arrebatados al tercer cielo y con todo oís palabras arcanas que si se os dan es para que vosotros a vuestra vez las veis estáis por tanto muy por debajo de Pablo y a pesar de ello oís las palabras de aquel que mereció ser arrebatado a una altura en la que se le comunicaron los secretos y misterios de Dios él confiesa haber sido abofeteado por un ángel de Satanás y justificado al Señor de haberlo permitido aduce las razones de bondad que le movieron a permitir el asalto satánico a fin de que la grandeza de las revelaciones no fuesen en mí motivo de soberbia me fue dado el estímulo de la carne un ángel de Satanás que me abofetee reconoce ser todavía hombre esto es sujeto a tentaciones satánicas no dice yo que estuve en el tercer cielo soy un serafín intangible no sino que con humildad confiesa ser un hombre asediado por Satanás y comprende que a despecho de cuanto él recibió esto sirve para mantenerle en humildad y os indica la medicina con la que podéis veros libres tres veces pedí al Señor que lo alejase de mí es bueno decir humildemente no me induzcas en tentación sino antes bien sálvame del maligno lo dijo el santísimo Señor Jesús el inocente el hijo de Dios deben decirlo todas las criaturas que creen en el Dios uno y trino santo bueno padre de los hombres no es nada bueno querer hacerlo todo por sí para rechazar a Satanás pues ello entraña presunción la presunción es soberbia y la soberbia la maldice Dios invocad invocada al Señor bendito al Padre al Hijo y al Espíritu Santo invocada a los celestiales coros de los santos y de los ángeles no hay defensas que valgan contra el odio de Satanás y ellos la Trinidad bendita y todos los habitantes del cielo no pretenden sino ayudaros en esta lucha contra las potencias infernales en la que están enfrentadas la parte inferior por un lado y la parte superior y las potencias celestiales por el otro y para consola de la comprobación penosa de nuestra impotencia a ser intocables por Satanás que movido por la ira os abofetea y lo hace precisamente porque no puede arrastraros a donde él quiere oír oír la respuesta que da el Señor al apóstol desconsolado por las bofetadas del mal te basta mi gracia ya que mi poder se deja sentir mejor en la debilidad no tenéis que pretenderlo todo almas elegidas para lo extraordinario tenéis el cielo y debéis soportar el infierno que si se os presenta es para aterrorizaros mas vosotras ya lo sabéis el motivo es porque no os ensorberveséis así pues conociendo que nada sois sabedor el mundo de la nada que sois y viendo que cumplís altos ministerios y que según la doctrina de que lo que oís es para dar os remodeláis en perfección y mejor se hace sentir mejor se manifiesta el poder de Dios que acude en socorro de vuestra debilidad arriba pues almas carísimas que sabéis convertir en gracia y santificación los dones extraordinarios cantar cantar con el apóstol gustoso pues me gloriaré de mis enfermedades a fin de que habite en mí la virtud de Cristo gloria gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo gloria a Jesús por quien todo fue hecho gloria eterna por las obras maravillosas de Dios y mi Azarías que me ha hablado con una dulzura excepcional me saluda sonriente y calla 25 de febrero del 46 al despertar a las 7 25 pues únicamente de mañana he podido dormir tengo ya presente a San Rafael a diferencia de ayer que en el momento de la comunión estaba junto con nuestro Señor esta mañana estaba solo así pues el primer acto de los sentidos y del pensamiento al salir del sueño es la visión y contemplación y saludo al ángel querido que me sonríe e invita a dar comienzo a mi labor sin atender al cansancio que me abate y tras saludar se ausenta 3 de marzo del 46 domingo de quincuagésima dice a Sarías ven consideremos juntos la liturgia de hoy porque piensa alma mía mía que de modo idéntico lo haría siempre el señor por más que los hombres te excluyera de lo que es la vida de la congregación de los santos sobre la tierra el que es absolución y comunión que es crisma y viático que lo es todo para quienes viven en él hoy también te la haré gustar a ti en tu calidad de portavoz para esta tu misión escucha el introito oh en verdad él es la roca y el refugio para aquellos que le aman y lo es mucho más para quienes por estar a su servicio de una manera especial se hayan expuestos como ciudadela y alcazar que son donde habita el rey con sus leales a los asaltos de los enemigos del rey es decir de aquellos a quienes el sentido la soberbia y otras miserias hacen les enemigos de la luz contra las rocas de dios está siempre batiendo el oleaje de satanás y de los carnales más escucha alma mía aquello con lo que esas rocas se hayan defendidas con el santo nombre de dios este nombre que quiere decir amor y salvación será para ti defensa guía y consuelo escribe ese nombre santísimo mediante todos tus actos sobre tu yo y no temas cual manada de leones u otras fieras el mal en sus diversas manifestaciones querrá presentarte batalla y cual mar encrespado llegará hasta bofetearte por fuera más a la postre caerá pulverizado porque donde dios está no puede prevalecer el enemigo escribe su nombre santísimo en todas tus acciones la luz de este nombre te guiará como la estrella que marca el camino a la grey transeúnte conduciéndola a los buenos pastos pastos cada vez mejores o sea a aquellos que no solo son ciencia y sabiduría profecía y generosidad material sino más bien caridad caridad verdadera que no ha de confundirse con la limosna dada de mal talante con el espíritu profético usado con soberbia hasta el punto de inducir al señor a retirarlo ni con la unión solo aparente con dios cuando esta no es sino un auténtico egoísmo de la carne y de la mente oyes lo oyes las profecías pasarán más la caridad permanecerá tras el fin de todas las cosas bien sean humanas materiales o morales hasta la fe y la esperanza desaparecerán cuando todo lo que había que creer y esperar se haya cumplido más la caridad eterna como dios permanecerá piénsalo alma mía cuanto ves y conoces se te presenta tan hermoso y bello que te sientes aturdida pues bien yo podría hacer para que aumentase tu gozo entre las tribulaciones de tu inmolación que tu comprensión fuese más amplia y más extensa tu facultad visual y auditiva más este sería siempre un conocimiento relativo sabes tú muy bien que hasta en las cosas humanas no se puede forzar una caldera un engranaje el calor y demás hasta sobrepasar ciertos límites pues el intento acabaría en destrucción lo mismo es en las cosas extraordinarias no se puede conseguir el máximo la totalidad puesto que el hombre no podría resistir ni un solo instante el completo conocimiento y la visión perfecta del cielo con sus misterios divinos más más cuando el alma ya no sea una prisionera limitada y de capacidad infantil antes nutrida de caridad y alcanzada su edad perfecta entonces es cuando el espíritu del hombre conocerá cara a cara al incognoscible oh oh sana la visión beatífica de Dios uno y trino alma alma mía tras haber adorado en un arranque de gozo yo contemplando la visión inefable y tú presintiéndola alcancemos la frente y yo con júbilo por ser el ángel testigo del prodigio de Dios y tú con humildad al ser sola en el mantenimiento del don cantemos no nos hemos hecho nosotros sino que él nos ha hecho somos su pueblo la grey que él apacienta no sabes que entre esplendores de gozo nosotros los ángeles de Dios nos cesamos de decirnos con gozo y perpetuo estupor con reconocimiento sin término nos ha hecho el Señor somos su pueblo celeste la grey que él apacienta con luz y caridad y lo mismo lo mismo es para los hombres y muy particularmente para aquellos de entre los hombres a los que Dios habiéndoles puesto a manera de puente entre él y la humanidad los formó de un modo especial apacentándoles con luces y verdades particulares a fin de que ellos hagan a otros mieles suaves de conocimientos eternos o ofrezcamos yo te ofrezco tú te ofreces junto con Cristo la víctima ofrecida por la salvación de todos enséñame a hacer tu voluntad esta es la plegaria humilde de la gran víctima la plegaria humilde de las pequeñas víctimas que aunque débiles son generosas enséñame a hacer tu voluntad enséñame a vivir enséñame a padecer enséñame a obedecer enséñame a morir primero a mí misma y después a todo lo que me podría seducir y hacer resucitar el yo humano enséñame a fin de que las sentencias de tu boca que yo he repetido para todos nazcan en primer lugar en el campo limpio de mi corazón prosperen y den frutos de vida eterna sin que pájaros espinas cizañas y viandantes destruyen lo que tú en mí sembraste graneros del señor podéis ser llamados vosotros los portavoces místicos graneros a los que cuantos tienen hambre acuden a proveerse recuerdas a José de Jacob previendo la carestía hizo almacenar en graneros el sobrante de las cosechas salvaguardándolas con sumo cuidado de los insectos roedores y ladrones que siempre acuden a donde pueden hacer daño llegados los siete años de carestía los egipcios al abrirse los graneros de José no murieron de hambre y hasta muchos otros de diversos países acudieron a proveerse de grano a donde la providencia había lo almacenado cuánta carestía existe ahora también para las almas hambrientas he aquí pues que esta crecerá y el hambre de las mismas irá cada vez más en aumento y he aquí que el señor va acumulando el grano en sus graneros para abastecer a quienes tienen hambre mas estad vigilantes graneros de Dios a fin de que los insectos roedores y ladrones no desbaraten en el tesoro como alertados sentinelas debéis acoger y conservar incansables cuanto el señor derrama en vosotros para sustento vuestro y así se pueda decir comieron y quedaron sobradamente saciados el señor dio cumplida satisfacción a todos sus deseos y no les efraudó en ninguna de sus santas apetencias ciertamente si las almas llamadas a una vía extraordinaria permanecen fieles Dios hará para ellas de todo esto y ellas como árbol fértil crecerán y proporcionarán el alimento del que se nutren alimento apetecido no tanto por ser un don especial cuanto por ser un medio con el que nutrir salvar y santificar a los hermanos todo cuanto se nutre de Dios debe tener como envoltura natural la caridad la caridad que agradece a Dios su don y lo reparte entre quienes carecen de él diciendo venid hermanos venid y comed saboremos juntos el manjar de Dios bendigamos al Señor responde demos gracias a Dios gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo domingo 10 de marzo de 1946 domingo primero de cuaresma dice a Sarías alma mía esta es nuestra misa la misa vista y considerada por las voces se inicia con una promesa veraz como todo lo que es de Dios me invocará y yo le oiré le libertaré y glorificaré le contentaré con larga vida no te parece que el que aquí habla es un Dios solo más nuestro Dios santísimo es tres por más que sea uno y cada uno de los tres santísimos posee sus atributos especiales que no faltan en los otros sino que se refulgen particularmente en uno y enlazados por el amor atributo común forman la inconcebible y acabadísima perfección de nuestro Señor Dios uno y trino y se admiran y completan con amor los tres santísimos derramando el río de sus tres unidas perfecciones sobre los hijos los salvados y adroctrinados y he aquí que el Padre hace esta promesa me invocará y yo le oiré es Padre y así puede un Padre mostrarse sordo al clamor de auxilio de su hijo no puede y aún puede mucho menos un Padre perfectísimo no pudiendo en modo alguno estar sordo para los hijos que le invocan si se vuelve hacia los pecadores que por un dolor o un arrepentimiento se acuerdan de él como no lo ha de hacer entonces con quienes le aman como hijos fieles apóyate alma mía con un total abandono en el amor del Padre no supone ofensa el abandono como tal vez puedan creerlo aquellos que no conocen a Dios al igual que nosotros el amor es siempre reverente y respetuoso tanto más reverente y respetuoso cuanto es más amplio y perfectamente reverente y respetuoso cuando es absoluto porque es el alma la que ama y el alma una vez entrada por las vías del conocimiento amoroso de Dios es humilde únicamente en los amores humanos grabados siempre de materialidad la confianza viene a originar falta de respeto más en los amores espirituales hablo de los verdaderos amores no no de los exaltados transitorios y superficiales latidos de los sentimentalistas la confianza no degenera en falta de respeto el alma humillando su frente se apoya en Dios postrado de rodillas a los pies de Dios consciente de la infinita distancia que media siempre entre su insignificante perfección y la perfección infinita y allá se está adorando con efusión de hija hasta que Dios le dice así no como esclava no sino sobre las rodillas y sobre el seno del padre hija que yo creé y ya lo sabes se produce el éxtasis hasta que Dios se despide y el alma torna a amar continuando en adoración a los pies de Dios el hijo a su vez promete le libertaré y glorificaré mediante sus méritos infinitos él libera a sus redimidos para esto fue Cristo para esto dejó el cielo para esto padeció y murió y acaso no pidió para vosotros antes de marchar a la pasión que la misma gloria que el padre había le dado y él transmitió a sus discípulos se diera a todos aquellos que habrían de creer en él a fin de que fuesen una sola cosa con Dios uno y trino Jesús Señor nuestro santísimo jamás falta a su palabra por tanto los que viven conforme a sus enseñanzas serán glorificados por él y a él le fue dado todo juicio por ser Dios por ser el hijo amado del padre el obediente el consolador de su padre el redentor aquel que todo lo dio la unión en el cielo con el padre la paz del cielo encarnándose y la vida muriendo por el hombre por último el Espíritu Santo promete le contentaré con larga vida puede acaso el Espíritu que llegó a comprender la verdad desear la miseria de dilatados días sobre la tierra no pues entonces de qué vida habla el Espíritu eterno de la vida eterna que se da a quienes supieron amar porque saber amar equivale a saberlo todo hacer bien todo salvarse santificarse y gozar de conocimiento y sabiduría y así el amor promete a estos que supieron amar yo les daré larga vida o vida que no conoce término un discurrir de siglos y más siglos inmersos en un gozar que no cambia que no cansa que crece por momentos pareciendo nuevo y cada vez más amplio más bello nuestro gozo de ángeles gloria a dios y he aquí que dice el profeta el que descansa en la ayuda del altísimo vivirá bajo la protección del dios del cielo no temas confía en él tanto como criatura como portavoz el cielo te protegerá por más que el mundo entero se conjurase contra ti para condenarte ¿puedes acaso creer que ello haya de influir en el juicio de dios a este en nada le turba la vocinglería humana tú sigue firme en tu obediencia más más que todo es dios sírvele y a él aunque te iriesen con anatema y te viesen vilipendiada y torturada derramará sobre ti los ríos de su amor y te sentirás protegida cumple cumple del modo que dios te ha propuesto las abstinencias cuaresmales mucho es lo que te hace sufrir lo que te acontece yo tomo nota de estos sufrimientos y tú dices al sufrir que se haga tu voluntad alma mía eso vale mucho más que los ayunos hechos con mala disposición y procurando únicamente el malestar de la carne sufre en paz te digo de parte de mi señor que no tienes culpa alguna de lo que te acontece así pues está en paz has practicado la obediencia y la prudencia está en paz y ahora la palabra del Pablo también él fue una voz desde el momento en que Dios le hizo suyo una voz incansable y heroica siendo un maestro para las voces escucha a este maestro que habla de un modo especial a los difusores de la palabra de Dios por más que se dirija a los fieles en general por lo demás no debería cada cristiano predicar a Cristo y al Dios verdadero teniendo como principal objetivo de su instrucción el ilustrarse en la sabiduría para después hablar de ella y como fin principal de su vida el poner en práctica lo aprendido para así ir predicando a Dios y a su Cristo mediante los actos todos de su vida virtuosa dice Pablo os exhortamos a que no recibáis en vano la gracia de Dios mi señor te ha hablado multitud de veces a fin de formarte y capacitarte debidamente para recibir la gracia extraordinaria te tiene dicho que donde penetran la soberbia y la desobediencia el don se cambia a castigo y te ha hecho ver que si es don es igualmente yugo obligando a una virtud constante para no terminar en condena él lo dijo a quien mucho se le dio mucho es lo que se le exige si vosotros no podéis decir no lo sabía por eso sabiéndolo debéis ser perfectos en la medida de vuestras fuerzas y reconocer que éstas van siempre en aumento porque la sabiduría proporciona fuerzas a las almas que la acogen con humildad piensas tú y si uno recibe con tibieza el don pues bien si uno se comporta así o lo que es peor lo corrompe con añadidos humanos o satánicos entonces las fuerzas no aumentan sino que disminuyen y se desvían retirándose la sabiduría tras haber lanzado su condena recibe pues activamente cada vez más activamente la gracia de Dios debiendo llegar hasta el extremo de ordenar incluso la respiración más mínima